Si usted ha visto en los últimos días a elementos bomberiles en la calle con talonarios vendiendo boletos, no se asuste, es que ellos quieren que usted le gane, porque gánele a los bomberos. Así se denomina la promoción y sobre todo la rifa que se estará llevando a cabo el 10 de mayo por parte de los apagafuegos y donde esperan recaudar dinero para comprar vehículos, así como también ayudar a aquellos efectivos a mejorarle su salario. Es por ello que invitan a la ciudadanía a que les puedan ayudar comprando un boleto, el cual tiene un costo de 100 lempiras. Tenemos una promoción ahí de una rifa de 10 vehículos que estamos patrocinando por lo que es el Club Rotario a beneficio del Beneverito Cuerpo Bomberos de Honduras, en la cual pues estamos haciendo la labor de la venta de boletos con un costo significativo de 100 lempiras cada boleto. Y la venta de estos boletos va a generar ayuda para ustedes, que son los apagafuegos, que son los que andan en las calles, los que arriesgan la vida, los que van a socorrer cuando la gente queda atrapada en medio de amasijos de hierros, cuando se va a un abismo, etc. Es correcto, tanto beneficio para el personal de bomberos como igual, beneficio más que todo para la ciudadanía. Con la recaudación, pues por parte de mi general Silva, lo que está programado es más compra de vehículos y mejoramiento tanto de las instalaciones como el mejoramiento de los salarios del personal. A propósito, habla usted del mejoramiento, pero también el mejoramiento da lugar para que la gente pueda ganarse esos vehículos de lujo, esas motocicletas, esas computadoras y le pueden ganar a quien le sirve. Es correcto, nos estamos haciendo prácticamente como que es un reto, pero la ayuda que nos brindan pues como le digo un costo de 100 lempiras y en los cuales están los 10 vehículos, las computadoras y las motocicletas. Porque cuando de noticias se trata ganarse y siempre es primero, les informó Eddie Andino.